Este es un reajuste totalmente mezquino e insuficiente. Por lo demás, muy por debajo por lo que será el IPC para el presente año 2015 y también, por supuesto, muy por debajo de lo que será el costo de la vida para el año siguiente. Por lo tanto, yo espero y anhelo que el Gobierno no entre en conflicto con los funcionarios públicos, ya que los funcionarios públicos son los que realmente le hacen la pega, le hacen la tarea. Por lo tanto, el llamado es que a estas alturas el Gobierno no empiece a regatear lo que será el incremento que tendrá los sueldos de los funcionarios públicos, que no genere conflictos, que realmente genere conflictos que además son inoficiosos y que son perjudiciales para nuestro país. Por lo tanto, yo espero que se llegue a un acuerdo, que se llegue a un consenso, pero que este también sea meritorio y justo para todos los trabajadores del sector público de nuestro querido país.